Hola chicas sean todas bienvenidas aquí conmigo de nuevo, gracias por su visita, aquí gracias también por su compañía estoy rodeada de pura gente hermosa que me mira, muchísimas gracias por el apoyo que recibí de ustedes en mi última publicación en Facebook de verdad que les aprecio mucho todos sus comentarios muy lindos y pues no es el mejor diseño al que les vengo a presentar en este video son simplemente unas uñas blancas pero muy sencillas de hacer y lo que les quise mostrar en este video es la diferencia de un acrílico y otro en un acrílico blanco porque aquí voy a usar el acrílico blanco de organic, no sé por qué pero no lo pude moldear, seca muy rápido, pienso que es solo acrílico para tercera dimensión no para acrílico de estructura, para usarlo pues como yo lo quería usar hay una chica que me pregunta mucho, creo que es Patty, mi amiga Patty y se me da que es mi amiga Patty quien me pregunta mucho sobre el acrílico blanco yo compré un acrílico blanco con los chinitos y me salió muy bueno después usé el de Nova Inn que me regalaron uno muy chiquitito y también me salió muy bueno pensé que el de organic iba a ser igual pero no, miren la diferencia, yo no lo puedo barrer, no lo puedo usar queda hecho bolas, en cuanto lo pongo pum se hace piedra, no lo puedo ni moldear es una cosa exagerada, creo que a lo mejor es de secado rápido como les digo solo para tercera dimensión pero igual quedaron muy gruesas, quedaron muy boludas pero al final les muestro como con la lima podemos resolver el problema no se preocupen chicas, ustedes encuéntrenle el sentido y la maña a todo aquí estoy usando el moldecito ese chiquitito, es el que me dieron en el curso que tomé con Nova Inn es el acrílico blanco que ellos me regalaron, chequen la diferencia del cielo a la tierra se puede moldear muy bien, se barre sin ningún problema y queda totalmente cubierta la uña con muy pocas capas no las estoy invitando a que compren su acrílico blanco, no se si sea económico no se si sea caro, nunca me he metido a mirar en su página porque como les dije al principio del video yo lo conseguí la primera vez en una tiendita local de chinitos venden cosas para uñas pero es puro chinito y el acrílico blanco que usé con ellos me funcionó muy bien, no se hizo amarillo y también se moldeaba muy bonito y recuerden que no tiene nada que ver porque acuérdense que yo pongo mi capa de acrílico cristal primero para proteger mi trabajo aquí les enseño que estoy limando la uña muy despacio como siempre aquí el video está muy muy adelantado y miren que no se mira tan recio trato de hacerlo muy muy despacio para no lastimar y concentrarme bien como voy a moldear la uña aquí lo que hago como pueden ustedes darse cuenta la uña está toda dispareja y llena de bolas yo la voy a moldear con la lima, igual con el drill, igual limando a mano y trato de hacer una punta coffee pero espero que les gusten las uñitas son nada más uñas blancas quería enseñarles lo que me pasó a mí en este trabajo quería mostrarles cómo fue que yo trabajé las uñas blancas, la diferencia de un acrílico y otro espero que les sirvan mis tips chicas les agradezco por estar aquí conmigo, por los comentarios tan bonitos que me hacen muchísimas gracias, que Dios las bendiga y estamos aquí siempre para ayudar adiós chicas hermosas y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto